Seguimos nuestro noticiero y ahora vamos a conversar con Francisco Durán, seré medio de Obras Públicas de la región del Maule. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás Raúl? También saludar a todos los amigos que hoy día están en tu sintonía. Bueno, tenemos varias cosas que hablar. Las obras públicas son el indicador de cómo está la economía avanzando también, porque cuando no hay dinero se acaban las obras públicas. Cuando no hay dinero se deja de generar importantes oportunidades. Bueno, en líneas generales, si yo pudiera hacer un pequeño resumen entre los últimos años de ejecución presupuestaria que hemos tenido, nosotros tenemos ahora dos números que son muy importantes. Tenemos, por ejemplo, la mayor ejecución de gasto extrasectorial del país. Y la gente se preguntará, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros somos, a través de la unidad de arquitectura, de la dirección de arquitectura, somos el ministerio que más dinero está ejecutando a nivel nacional en proyectos de construcción de edificios públicos. Ese es un buen dato. Y el segundo dato, que tiene que ver también con la dirección de vialidad, somos el segundo a nivel nacional, la región del Maule, que está ejecutando gasto, aparte del gasto del ministerio propio de obras públicas, del gobierno regional. Eso es un muy buen indicador porque significa que vamos reactivando las obras públicas que tan necesarias son. Me interesa saber cuáles obras se están desarrollando aquí en el Maule Sur o en Linares, digamos. Bueno, el Maule Sur tiene y cuenta hoy día con una batería importante de obras en caminos básicos, en agua potable rural. Se están iniciando proyectos que son bastante importantes. Hay un proyecto que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la dirección de aeropuerto, que es el aeródromo, que lo hemos conversado, y bueno, también lo que se está haciendo a nivel de carretera. ¿Pero cómo va el aeródromo? Un poquito... Bueno, el aeródromo, la última vez que yo lo pude visitar, íbamos en un 15% de avance. Hoy día ya nos estamos empinando sobre el 25% de avance. Vamos cumpliendo con los plazos, la obra se va desarrollando en buenos tiempos. Nosotros proyectamos que entre el mes de agosto y septiembre ya vamos a lo mejor a estar entregando el aeródromo a la comunidad y, como dijo el alcalde en su momento de Linares, vamos a estar inaugurándolo en el mes de septiembre. Dios mediante y todo salga bien. Otro tema importante, especialmente era en el verano, pero siempre se va a Constitución. ¿Cómo va ese camino? Bien, bueno, nosotros dimos a conocer la semana pasada lo que es un proyecto que nosotros denominamos de importancia regional. ¿Cuál es la importancia regional? Poder desarrollar un proyecto en el cual mejoremos el tramo desde San Javier a Constitución, le hace bien a toda la región, le hace bien a la provincia también de Linares, puesto que hay una de las comunas que va a ser beneficiada con estos proyectos y a Constitución en un eje que es un polo de desarrollo. Nosotros estamos planteando cuatro alternativas que van desde un mejoramiento bastante completo con doble vía en algunas partes, enderezamiento de curva, terceras pistas en otras, hasta una alternativa que tiene que ver con una doble vía completa. Hoy día nosotros iniciamos una mesa de trabajo con todas las autoridades regionales, con los alcaldes para poder determinar cuál es la mejor opción. Obviamente siempre también hay que hacer el peso de lo que es, cuánto va a costar realizar este proyecto, si va a tener un peaje entre medio, todo eso hay que diseñarlo. Lo único que te anticipo sí, que los valores son altísimos. Por eso requerimos todas las voluntades políticas de las personas de la región del Maule que se dedican a los cargos públicos en este caso, para poder diseñar y ver la mejor fórmula para poder concretar este proyecto. Así que la idea ya está lanzada y estamos trabajando en eso. Y si hablamos de caminos, ¿qué pasa con la L25? Que es la de Linares a Hierbas Buenas. Bien, sí, bueno, también estuvimos visitando hace un par de semanas atrás el avance ya del mejoramiento del camino L25. Este es un mejoramiento que inyecta 1.400 millones de pesos en obras públicas. Va claramente a mejorar lo que es la calidad de vida de los vecinos, tanto de Linares como de Hierbas Buenas. Se genera empleo, la empresa que tiene este proyecto ha contratado mano de obra también de la zona. Así que también se va impingando y ya vamos acercándonos al 25%, va avanzando bien. A lo mejor las personas podrán decir, oye, pero van a faltar cosas como la ciclovía. Eso ya son proyectos de más largo aliento. Hoy día lo que había que hacer, lo primario, era recuperar esta ruta que estaba en muy malas condiciones. Por si acaso, voy a dejar el dato, esto no es una reparación solamente de baches en particular, sino que es una reparación completa en 9 kilómetros de toda la carpeta que está de asfalto en el tramo. Ahora, vamos a la carretera, a la Ruta 5 Sur. Hay un nudo aquí en el Salida Palmilla. ¿Cómo va eso? Ya está en la parte final. Sí, bueno, eso está considerado dentro de un paquete de obras que son 22, de las cuales 15 son pasarelas y las demás son obras de otro tipo, como por ejemplo la rotonda que tenemos ahora en Linares, en Villalegre, por ejemplo, el centro de estacionamiento y parque para poder recibir, en este caso, a las personas que llegan en buses. Y, bueno, ahí en el caso de la rotonda ya estamos en el 80%. Nos dimos cuenta que había que hacer algunas pequeñas correcciones en algunas partes del diseño de esto para que quede, pero óptimo en su trabajo y desarrollo. Así que también esperamos terminarlo ya entre abril y mayo. ¿Incluidas las señalizaciones? Señalizaciones, de hecho, vamos a ampliar un poco algunos ejes de giro para que los camiones tengan mayor posibilidad de desplazarse con mayor seguridad. Otro tema que es harto complicado, que es la escasez de agua que tenemos, escasez hídrica. ¿Qué pasa ahí? ¿Se van a hacer pozos? ¿Qué se está haciendo? Sí, de hecho, bueno, ya... ¿APR? Yo creo que es muy importante que todos logremos tomar conciencia. Estamos atravesando la peor sequía de la cual hay registro en la historia y sobre todo en los últimos 10 años. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, nosotros el 6 de septiembre dictamos el decreto de escasez hídrica, que es un decreto que permite y le da a la Dirección General de Agua muchas facultades para poder intervenir. Ese decreto duraba seis meses, ese decreto ya terminó y ya el día 9 de marzo está a disposición el nuevo decreto. Eso significa que podemos acelerar bastantes procesos. Estamos trabajando sobre una batería de 2.500 millones de pesos solamente en inversión para extender APR. Te voy a dar dos ejemplos. En Linares comenzó ya el mejoramiento por 1.000 millones de pesos del APR del sector Las Hornillas, también hacia el sector de la L240, el sector poniente, en donde se van a conectar de por sí en este proyecto, aparte de todos los que se van a mejorar en su conexión, más de 200 familias. Eso ya es muy importante y hay una noticia que es muy buena y que yo la pude compartir con los vecinos del sector hace un par de semanas atrás. El APR de Yepo Peñasco, que no existe, que es nuevo, cuenta ya con la última autorización para poder llamar a licitación. Vamos a llamar a licitación ese proyecto y lo importante de eso es que ahí vamos a invertir 1.200 millones de pesos también en el cajón de la Chigüeno y para poder conectar también a 200, 300 familias que dentro del periodo de este año que están esperando este vital elemento. Francisco Durán, te agradezco mucho el Ceremia de Obras Públicas haber conversado con nosotros y darnos todas estas explicaciones y saber qué se está haciendo en la zona. Bueno, yo le agradezco a ustedes también la invitación, saludar a toda tu audiencia. Hay hartas cosas más que podríamos conversar, pero en realidad eso es lo más relevante y contar que estamos preocupados de todos los temas de la provincia.